El resumen de la primera ronda del Puerto Plata DR Open, tercera etapa del Bupa Challenge, competencia dentro de la competencia del PA2 Latinoamérica que premia al jugador con mejor desempeño en Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Brasil, así que más emoción esta semana que cualquier otra semana. Steven Kearney de los Estados Unidos, ahí número 4, par 4, una oportunidad que invocaría a un lindo verde y que lo lleva 3 bajo par donde terminaría su ronda, lo dio número 4, Gerardo Ruiz, una oportunidad la cual dejaría un poquito larga, se tendría que contentar con par, el mexicano que tuvo aire en el 5 con un 66, estaría 5 bajo par empatado por el tercer lugar. Con él, su compatriota Santiago Gavino, lo dio número 18, él tuvo un águila en el 1, acá está buscando un verde, con esto llegaría 5 bajo par donde terminaría su ronda empatado por ese tercer lugar. El año número 5, encontramos a Patrick Newcomb, campeón del Honduras Open este año, en este par 5,540 yardas, una oportunidad larga para águila, tuvo un boi en el 4, el único boi de su ronda se quería recuperar, lo tendría que dejar corto, acá se contenta con un bonito verde y que lo lleva 6 bajo par. Y a 4 golpes del líder, todo el mundo siguiendo a TK Kelly, una ronda de ensueño, acá una oportunidad de águila, no lograría ni siquiera un águila, pero creo que 10 verdes le bastarían y 0 bois con 10 bajo par, él es el líder del Puerto Plata DR Open entrando al viernes.